Mamá, no hace así, así. Mamá, ¿qué? Mamá hace así la jirafa. La jirafa hace así, mira la jirafa. Mira qué cuello más largo. Hola, caballito de mar. Caballito, así. Caballito de mar. Buenos días, buenos días, buenos días. Ale, vamos a vestirlo que no vamos al cole. Buenos días. Esta es muy chula. Esta es muy chula porque ya es de manga corta, de verano. Esto es porque ya viene el verano, mira, ya se tiene el brazo. Uy, que ya llevamos camisetas de verano. Madre mía, que enseguida viene la playa. Vamos para el rango. ¿No me pilla? ¿Qué? No, no me pilla. Estoy en el dentista que tenía que venir a recoger las fundas esas para que no se me muevan los dientes, aunque me pusieron un retenedor, pero aparte tengo que ponerme por la noche para dormir una funda, por lo menos los primeros años, dos, tres años, y tenía cita. Ahora esta mañana para recogerlo. Ya estoy en casa de vuelta, me he puesto el pijama que mira qué mono es. Mira los pantalones. Para no mancharme porque como iba con el pantalón blanco y eso se ensucia de mirarlo, digo, me pongo el pijamita y así luego ya me cambio para ir a recoger a los peques. Y estoy aquí trabajando, estoy editando el vídeo que visteis vosotros la semana pasada, el de las mezclas asquerosas, hay lo que me estoy riendo, por favor, qué cara, ponen los peques, ¿eh? No lo aguanto. Y el momento de Alonso, cuando vomita, o el del chorizo. Mi favorito es el de comer chorizo. ¿Cómo les pudo gustar tanto el chorizo? Y otra cosa que estoy viendo, por fin Instagram el otro día me puso lo de las historias destacadas. Y entonces quiero hacerme unos iconitos para que tengan todos el mismo símbolo y sea más fácil de reconocer. Y tengo este, por ejemplo, para las recetas, que sabéis que suelo poner sobre todo las cenas. Este de Twenty One Button, porque como aquí subo mis looks, quería ponerlo también destacado para que podáis acceder directamente a los looks, por si alguno os ha gustado, pues los tenéis ahí siempre presentes. Que por cierto, para las que no lo sepáis, voy a enseñaros mi perfil de Twenty One Button. Porque yo normalmente, pues sabéis que mi perfil es más de lifestyle, de moda infantil, con los peques, de cositas así. Pero luego en Twenty One Button subo mis looks. Y la verdad que me gusta mucho esta aplicación porque puedes acceder directamente de las prendas. Mejor os lo enseño que va a ser más sencillo. Lo que os estaba diciendo es que podéis acceder directamente a las prendas o guardaros las cositas que os gustan. Y mirad, pues este es mi perfil. El otro día subí el vestidito este de Popa, que Popa ha sacado ropa y es súper chula. ¿Veis? Aquí se la han guardado cinco personas. Si pinchas aquí en visitar la web, te lleva automáticamente a la web de Menorquinas Popa a ver las Menorquinas también. Luego este look. ¿Veis que sale todo? El mono es de Kenai. El chaleco de Zara. Los zapatos de Gioseppo. ¿Veis? Os lo van poniendo y es todo súper sencillo y muy fácil de acceder. Os voy a dejar también el link de Twenty One Button aquí en este vídeo, por si, debajo en la cajita de información, por si os ha gustado. Y luego os sigo. Esta de la perchita, había pensado en poner looks de los nenes y míos de estos, porque a lo mejor hago una foto en el ascensor y os etiqueto rápido y corriendo las cositas que llevo ese día. Que no la pongo en Twenty One Button porque no es una foto ahí muy pro, pero bueno, para que veáis la ropa. Luego este de temas de maquillaje, labiales, que muchas veces me decís, Fati, ¿qué número de labial llevas? Pues aquí los puedo recoger todos. Luego este, por ejemplo, como estuvimos en Disney, pues poner cositas de Disney, por si este verano alguien va de viaje, pues ya sabéis que ahí tenéis en historias destacadas. Esta carpeta con sugerencias, ideas, fotos, todo eso de Disney en este caso, pero bueno, que será de viajes que hagamos. Este es el icono de la casa, como sabéis que estamos en el proceso de hacernos una casa, pues ahí puedo ir contando cositas, actualizaciones, cosas de deco, inspiración y demás. Esta bolita del mundo la cogí también para viajes, no sé, tengo ahí varias cosas. Hoteles, recomendaciones de hoteles que nos hayan gustado, luego pues simplemente ideas o cositas así que quiera destacar. Esto lo he puesto para la fiesta del cumple. Este para la playa, ahora que viene el verano, este para hacer unboxing, este para los descuentos. Como sabéis que suelo tener descuentos de marcas, pues aquí los puedo recoger para que no me preguntéis, no tengáis que preguntarme y perder tiempo. Fátima, ¿qué descuento tenías en popa? Pues aquí os aparecerá. Este lo he cogido porque me gustó, no sé si lo voy a usar. Este también para viajes y este para YouTube. Pues aquí lo tengo, a ver si saco un ratito y termino de hacerlo esta mañana. El globo del tete se ha perdido. El globo del tete se ha perdido. ¿Es que os han hecho una fiesta hoy de cumpleaños? Sí. ¿Quién? Linda. Linda. Hola, qué suerte. Ya estamos todos. Ay, y nos vamos a casa a preparar que mañana tienen su primer viaje de fin de curso. ¿Dónde nos vamos mañana? ¿Vamos al safari? Sí. ¿Y qué vais a ver en el safari? La jirafa. La jirafa, ¿y qué más? El elefante. El elefante. ¿Algo más? El mono. El mono. ¿Y Alonso qué va a ver? La cebra. La cebra. La cebra. Tú la cebra. ¿Y yo? No, pero la jirafa bebé. Tú la jirafa bebé, oye, qué bonita. Pues eso, que tenemos que preparar las cosas de mañana para ir a la excursión. Que yo me voy a ir con ellos. Dani, como tiene que ir al Insti, pues no puede. Me iré yo con los dos. Y también tenemos que preparar cosas del cumple. Que llevamos un fin de semana a tope. El sábado celebran Gonzalo y Alonso su tercer cumpleaños. ¡Qué mayores! Mamá. ¿Qué? Hola cariña, mamá. Gonzalo, no se dice cariña por ser chica. Se dice cariño. Es para los dos. Es hola cariño. Hola cariña. Cariña no. Me dice a mí cariña y al papá cariño. Se piensa que es con la A para la mamá. Es lo que debería ser. Sí, que en realidad debería ser, pero no. Mamá cariña. Cariña no. Mamá cariño. Cariño, muy bien. ¿Tú cómo dices, Alonso? Hola cariño. Hola cariño. Hola Ana. Oye, ¿quién ha venido directa de México? ¿Que ha venido la Abo? ¿Y que os ha traído de México? Mira, que chulada. Que le han traído al nene de la película de Coco y no puede ser más auténtico. Es igual, igual. ¿Cómo te lo has pasado, Abun? Súper bien, súper bien. No he dormido nada. Una fiestera, una fiestera. Una fiestera de la danza. Pero súper bien ahí. Con abuelas y con gente. Pero súper bien. Ala, pues genial. Dime cariño. Es que a él le gusta estar en el suelo. Están viendo los cuentos. Mira el Abo y los sacan. Ala. ¿Dónde van los pomperos? Venga, vamos a meter cada uno en una caja. Mira que atareados están. Que me están ayudando con las chuches del cumple. Por aquí tenemos los pomperos. Y es que lo estamos metiendo todo en las cajas para sus amiguitos. Mira que chulo que nos lo ha hecho Elena de dírselo bonito. Y nos ha hecho un pack súper guay. Y a los y Gonzalo cumplen tres. Y dentro le estamos poniendo. Una bolsa con gusanitos. Un pompero personalizado. ¡Ay! El globo. Personalizado. Y una chocolatina. Y también le quiero meter, pero que tengo que ir a comprarlo mañana por la mañana. Galletas. Bueno, mañana por la mañana imposibles. Iré por la tarde. Galletas de dinosaurios. Un paquetito para que me tienden. Otra cosa que tenía que hacer esta tarde. Envolverle el regalo a Gabriela. Que mañana es su cumple cumple dos añicos. Madre mía. Qué grandes se hacen. Y he comprado el papel este de primar. Que me pareció lo más. De unicornios. Y os enseño el regalo que le hemos comprado. Estas chanclas. De primar también de unicornios. Estos son insoportables. Este bikini. De sirenita. Mortal. Por favor. Miraos si estaba a mi talla. Y luego, como enseguida empezará con la operación pañal, le hemos comprado el pipicán. Como lo llamamos nosotros este portátil que nos ha ido tan, tan bien. Pues se lo he. ¿Tienes pipí? Vamos, corre. Vamos al aseo. Y bolsitas para ropa de cambio. Para que se organicen luego, Pau. Vamos, corre, corre. Vamos, vamos. Voy a preparar pasta. Para dejarla enfriar. Que quiero llevarme para mañana al safari. Ensalada de pasta. Que eso así frío. Sienta súper bien cuando comes por ahí fuera. Mamá. ¿Qué, cariño? No. No. Mira, mira, qué guiris. Parecen guiris totales. Con su pijama ya de veranito. Sus crocs. ¿Qué pasa? Eso es la ropa. Y Coco. Mira Coco. Súper auténtico, ¿eh? Y la ropita preparada para mañana. Que es lo que es chándal más chulo. Ha sacado My Wool para esta primavera-verano. Y también van a llevar los camisetas de la clase de elefantes. Que van a ir todos los de la clase iguales. Vamos a encender la luz. Mamá. 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 ¿Qué? 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 Mamá. Mira, este es el nuevo. En la playa. Mira bajo el agua con las gafas. Destruir la escultura de arena antes de marcharte. ¡Mamá! Ay, qué brisas. Vámonos, exploradores del safari. Mirad qué guapos van. Se han puesto sus zapaticos nuevos en esto porque van hiper cómodos. Además de fresquitos. Toma, toma. Ya hemos llegado al safari. Menos mal que está un poco nublado. Si no, no la chicharramos. ¿Qué hay? El bambi. ¿Es mi mami? El bambi. ¿Lo has visto? Mira, hay una oca. Mira con pollitos. Ay, qué bonito. Mira, mira las ocas. Ay, qué bonitos los bebés. Hola, qué pelo más largo. Mira los denominadores. Alonso, a lo suyo. ¿Más galletas? Toma. ¿Quién quiere más? ¿Tú? Es que estas galletas enganchan. Mira a Martina comiendo rápido para que le dé otra. ¿Qué come el chimpancé? Hierba. ¿Yerba? Mira. Ay, qué bonitos son. Ven. Ven, chimpancé. Cariño. Claro, como está el agua no puede cruzar. A mí me gustaría tocarlo. ¿Y a ti? La pirafa, mírala. Ay, qué bonita es. Pero no la sueltes antes de tiempo. Si ya no te va a morder. ¿Has visto? Sí, le gusta. ¿Debe darle tu cruzar? A la esta. A la esta. Qué guay. Llevan todo el día comiendo. No hacen otra cosa que comer. De espectáculo de aves a comer. De espectáculo de no sé qué a comer. De las focas que vamos a ver ahora comiendo. Alonso, ¿qué tal? ¿Te está gustando la excursión? Es su primera excursión de fin de curso, ¿eh? Que es una cosa importantísima. Es una cosa importantísima. Es una cosa importante. Vale, ya vamos de vuelta. Qué bien lo hemos pasado, ¿eh? Miren que mayores cada uno en su asiento. Merendando que se han pegado una súper siesta. El día no de caiga. Nos hemos venido directos al cumple de Gabriela. Ya tenemos por aquí. El día y Gabriela. Gabriela, ¿cuántos añitos cumples? Dos. Madre mía, dos años. Vale, a jugar con los tetes. Es que la rampa esta es difícil, ¿eh? Enseñaros toda la decoración del cumple que ha hecho Pau. Qué pasada. Lo ha hecho con temática México. El dos ahí con las flores. Mira qué monada. La tarta chulísima. El gorro este con los nachos está súper guay. Y esta piñata me encanta. Ojo, ojo, que tenemos aquí hasta fotocall. Qué sillón. ¿Qué se ha preparado? ¿Este plato para él? ¿Cómo es, Gonzalo, eh? Para que no se lo quiten, él solo se prepara su plato. Ya luego verá. ¿Qué se ha preparado? ¿Qué se ha preparado? Baby tell me how did you get so cold enough to chew my bones It feels like I don't know you anymore I don't understand why you're so cold To me with every breath You breathe I see there's something going on I don't understand why you're so cold Y para terminar este estupendísimo y ajetreado día Mira si es que ya lo doy con bola Vamos a preparar un super baño relajante Que lo necesito yo más que ellos, madre mía Qué olor a safari Oye, ¿quién viene ahora? El primo Nicolás El primo Nicolás ¿Y de dónde viene? De Madrid Qué lejos Acabamos Que lejos vienen Nicolás Que Tengo que llegar Qué lejos viene Nicolás ¿Qué pasa? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Nicolás, qué contentos Estamos aquí en la puerta Esperando a lo que ya han tocado el timbre ¿Se oye el ascensor? ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? Buenas noches Nos vamos a descansar que estamos caos Dile buenas noches Buenas noches Adiós El cuento, sí, el cuento no es todo